Esta hermosa chica está provocando la mirada deseosa de este hombre Pero con calma amigo, que tu novia tóxica lo está viendo todo y está a punto de lanzar tus ganas al agua Retrocedamos y veamos cómo ocurrió esto Miren nada más a la hermosa chica que acaba de llegar a sus clases de natación Y de entrada ha levantado la mirada de un compañerito Lo triste es que la chica que está a su izquierda es su novia Y está viéndolo todo Uff, pero miren nada más el cuerpazo que se maneja nuestra atrevida bañista Pero si es un lindo paisaje Y ha provocado que el chico quite sus gafas de natación para apreciar estos lindos colores Pero ten cuidado amigo, porque tu novia tóxica te está observando Ahora llegó el momento de estirar y la posición de nuestro amigo es privilegiada Y cómo no andar de mirón si el derrier que se carga sirenita está alborotando la marea Ahora la chica se dispone a entrar al agua, pero antes necesita bloqueador para su bello cuerpecito Pero qué lástima, al parecer lo ha dejado en casa y no va a poder entrar a la piscina Así que nuestro amigo no va a querer que se ocurra Por ello sale de la piscina para darle de su bloqueador Ay chicos, pero si lo que este hombre es, es un buen samaritano Ahora sí la chica va a estar protegida Aunque quien va a necesitar protección después de esto va a ser él Porque su novia está allá atrás y está a punto de estallar Aunque él está viviendo su momento y no pierde la oportunidad de flotarle el bloqueador en la espalda de esta linda chica Tanto así que ella tuvo que detenerlo ya que se lo iba a gastar todo Por eso bien dicen que los hombres cuando es de amor y caricias lo damos todo Este Casanova ha entrado tanto en confianza que hasta le ayuda a entrar al agua Ten cuidado sirenita que estás entrando a la boca de un tiburón Ahora llegó el momento de tomarse de las manos y hacer burbujitas dentro del agua Y esto ha hecho que nuestra linda sirenita le entre agua en el oído Y ahora le 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 mucho Pero tranquilos amigos porque ustedes saben quién le va a ayudar Así es nuestro entusiasta Aquaman que no pierde ninguna oportunidad Ah pero miren que linda técnica le enseña a la tierna chica para quitarle el agua en sus oídos A esta técnica la bautizamos el conejito bandido Ojo ojo no vayas tan lejos Aquaman Ya que tu novia te estás echando y estás provocando que pierda el control Ahora el apuesto a salvavidas busca el celular para mirar hasta lo más profundo de sirenita Uff pero si hasta le está haciendo erizar Ahora si la novia se decide a terminar con esta tremenda traición Y la chica está arrojando el celular del novio al agua Y hasta se tira de panzazo al agua porque no sabe ni nadar No amigo que triste final Esto nos deja una gran lección Nunca lleves a tu novia clases de natación Luego te enamoras de sirenita y te gana la emoción